La comunidad del barrio Villa Miriam, al sur occidente de Valledupar, intentó hacer justicia por su cuenta al propinarle una golpiza a un presunto delincuente que momentos antes habría baleado a un repartidor de productos tienda a tienda en ese sector. Tras herir al empleado para cometer el hurto, los lugareños salieron a la calle alcanzando al presunto ladrón, sometiéndolo a golpes hasta que llegaron patrullas de la policía que evitaron que fuera linchado. Los uniformados condujeron a sospechoso mientras se adelanta la investigación para esclarecer los hechos, procurando colocarlo ante la justicia para que responda como presunto responsable de hurto y lesiones personales. La policía invitó a la ciudadanía a no actuar por su propia mano, sino alertar a las autoridades para contrarrestar el accionar de los delincuentes en la ciudad, indicando que se han intensificado los operativos y labores de control a fin de garantizar la seguridad de este municipio y el resto del Cesar.